Saludamos ya a una de las estrellas de la retaguardia y de periodista digital televisión. Siempre os agradecemos los cientos de miles de visitas con las que nos dispensáis cada vez que el coronel Diego Camacho, el coronel de infantería retirado, Diego Camacho nos acompaña. Procuramos no abusar de su confianza, pero la autocita siempre digo que es una horterada, pero a mayor agradecimiento a nuestro invitado, uno de nuestros invitados VIP, las tres últimas entrevistas que le hemos hecho al coronel Diego Camacho en el último mes y medio, juntas, suman un millón y medio, un millón cien mil, un millón doscientas mil visualizaciones. Mi coronel, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, Eurico. Pues bueno, bien, estamos bien personalmente. Me permite, me permite mi coronel que haga, lo hice el otro día, pero lo voy a recordar porque hoy le tengo a usted delante. Siempre hay, siempre me dirijo con mucho respeto a toda nuestra audiencia, pero siempre hay algún, yo creo que son troles o es gente con ganas de enredar. Me criticaban, me criticaban tres entre tres mil o cuatro mil que dejaron comentarios. La última vez que charlamos usted y yo hará unas dos, tres semanas, que siendo un civil me dirigiera a usted o le tratara a usted como mi coronel. Y hace una semana o diez días tuve que sacarles el Real Decreto 2945 barra 1983, aparte de que esto es muy anterior, por supuesto, a cualquier decreto. No sé si estará en las reales ordenanzas, usted me corregirá mi coronel, en el cual se aclaraba que la forma correcta, en este caso, de dirigirse a Diego Camacho, siendo militar, siendo civil o siendo medio pensionista, incluso ni siquiera sería mi coronel, pero tampoco vamos a ser excesivamente justapuestos, sino a la orden de UCI a mi coronel. Así que como tal me dirijo a usted y le vuelvo a dar las buenas noches, Diego. Supongo que estoy en lo cierto, ¿no? Siendo civil le puedo llamar a usted mi coronel. Bueno, Eurico, siendo amigo me puede llamar simplemente Diego, no hay problema. También, 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 pero vamos, quiero decir que no es incorrecto ni está contraindicado. Es que alguno me decía, es usted muy pelota. Bueno, algún otro, pues como dice mi querido Alfonso Rojo, el editor de Periodista Digital, hay más tontos en España que botellines. Y alguno me decía que le hacía la pelota a Diego Camacho y tal. Oiga, siendo civil, pues le puedo decir a la orden de UCI a mi coronel, le puedo llamar mi coronel, o le puedo llamar Diego, que en muchas ocasiones es como me dirijo a él. Mi coronel, vaya lío esto de Marruecos. Pelota no, Eurico, porque está claro que no me debes nada, ni te tengo que ofrecer nada, ni te tengo que compensar por nada. Por lo tanto, no hay ningún motivo para que me hagas la pelota, aunque quisieras hacérmela. O sea, que es totalmente irreal lo de la pelota. ¿Sabes cuál es el problema, Diego, en esto como en otras cosas? Que yo lo digo mucho, que hay gente que tiene un montón de tiempo libre. Pero bueno, vamos al lío, vamos a lo que nos ocupa. El jueves se produjo un asalto brutal, pues como todos los asaltos, contra la valla de Melilla, que es suelo español, a consecuencia del cual perdieron la vida, fallecieron, murieron, apliquen ustedes el verbo que les dé la gana, 23 súbditos marroquíes o 23 nacionales marroquíes, 23 inmigrantes. Ahora nos llaman migrantes, como si fueran aves migratorias, ¿no? 23 inmigrantes que por lo demás iban fuertemente armados, con palos, con barras de hierro y con la madre que parió a paneque. Y bueno, pues el viernes todavía eran confusos estos hechos. El sábado ya conocimos que efectivamente hubo una acción contundente por parte de la gendarmería marroquí. Hacía mucho que no les veíamos por allí. Diego y bueno, pues fueron los que repelieron la agresión, por supuesto, con ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pedro Sánchez, que tiene que atender al sultanato, luego refrescaremos un poco las últimas informaciones en torno a este asunto y al más que probable chantaje que está sufriendo Sánchez y su señora por parte del sultanato, pero que tiene que contentar también a los cinco ministros comunistas y a todos los progres de salón, a todos los pijiprogres que tienen sus entornos, pues ha felicitado, felicitó el viernes, pues claro, él le debe ya pleitesía al sultán marroquí y felicitó el sábado a Marruecos por esa brillante operación y hoy, hoy lunes, 27 de junio, en La Vanguardia, sí ha lamentado las 23 muertes. Coño, estaría bueno que el presidente del gobierno no lamentara esta muerte y cualquier otra, ¿no? Y luego ya podemos profundizar en las causas. Este es el problema, mi coronel, de cuando quiere uno, como decimos en Castilla, mamar y morder a la vez. Que no contestas, no contentas ni a unos ni a otros. Bueno, es evidente, la felicitación de Sánchez al sultán esconde también un efecto de propaganda para tratar de demostrar a la opinión pública española lo bien que marcha la nueva alianza con Marruecos. Entonces, es completamente obsceno que el presidente del gobierno español felicite al sultán por una acción en donde hay 37 víctimas y no sé cuántos heridos. De todas maneras, aquí lo que digo siempre, vamos al hecho del asalto a la valla. Pero esos subsaharianos que llegan a la valla Melilla o esos súbditos marroquíes que intentan asaltar la valla llegan allí conducidos por las autoridades marroquíes. Hay que tener en cuenta que en Marruecos no se mueve una hoja o no circula. No hay una circulación libre de personas como puede pasar en el espacio Schengen. No, en Marruecos todo lo que se mueve está controlado y permitido por el sultán. Es decir, que lo primero que hay que decir es, esas personas han llegado allí con un objetivo. Y ese objetivo evidentemente era asaltar la valla de Melilla y después se han producido unas fotos que hemos visto en la prensa totalmente abracadabrantes. Entonces, el que el presidente del gobierno se felicite por lo bien que actúa la policía marroquí disparando sobre seres humanos, no sé, yo realmente, Eurico, sobrepasa los límites de mi dibujo social este. Ahora, tiene narices que se enteren ahora los medios progres, los medios de izquierdas y los medios de extrema izquierda, Diego, de que Marruecos, ¡oh, qué malos son estos de Marruecos! Porque además también hemos visto imágenes de las fosas comunes que están preparando para esta pobre gente. Estos tíos, ¿qué pasa? ¿Qué pensaban? ¿Que el gobierno marroquí, el gobierno de Mohamed, era una ONG o qué? El gobierno marroquí, cuando quiere ser despiadado, es despiadado y cruel. Cuando quiere ponerse un problema humanitario encima, pues tenemos ejemplos recientes también clarísimos. Y bueno, en cuanto a enterarse ahora de cómo actúan los marroquíes, te recuerdo que hace pocos días la ministra Nadia Calviño nos daba lecciones de cómo Argelia era aliada de la Unión Soviética o ahora de Rusia para justificar un nuevo planteamiento en política exterior. Todo esto en donde redunda es en el gran desprestigio de España como potencia. Entonces, además esto viene a suceder pocos días antes de que se instale la cumbre de la OTAN en España. Es decir, si a esto le sumamos que hay una parte de ministros de ese gobierno que mientras el gobierno acoge a los socios de la OTAN, varios ministros se proclaman en contra de esa reunión, pues claro, la imagen de España como aliado deja mucho que desear. Y eso es lo que esta gente está poniendo en almoneda y a mí me parece una cuestión imperdonable porque igual que el prestigio tarda mucho tiempo en obtenerse, el desprestigio en breves horas lo puede conseguir. Claro, mi coronel, porque esta película ya la hemos visto, usted y yo ya la hemos visto, tú y yo. Pero recuerdo para los más jóvenes, para los que tengan menos de 40 años, que un tío que fue secretario general de la OTAN, Javier Solana Madariaga y también Mr. Pes, lo que es ahora Borrell, no sé si se llama igual o se denomina al cargo de otra manera, responsable de política exterior europea, que fue ministro de Educación con Felipe González, con San Felipe González. Y antes fue un conocido activista y agitador, no sé si se había dado unas vueltas ya por el estado de Virginia para aquella época o no, hasta ahí hablamos suficientemente claro, desde que salía con pancartas en las manifestaciones de OTAN no bases fuera y llegó a ser secretario general de la OTAN. ¿Tú te imaginas, Diego, a Yoyolanda dentro de, no sé, 15 años, por aquello del rollo inclusivo y tal, siendo secretaria general de la OTAN? Bueno, oye, si vimos a Solana en aquellas manifestaciones, 25 años después, ordenando el bombardeo de Kósovo, ¿por qué no vamos a ver a Yolanda Díaz dentro de 15 o 20 años en Bruselas, de sustituta del señor Stoltenberg? Hombre, si hace una profesión de vocación tardía, convincente, como hizo el señor Solana, pues lo puedes ver. También puedes, han estado en los últimos días dando como hipótesis la nueva ocupación de Sánchez, también en ese cargo de secretario general de la OTAN o de presidente del Consejo Europeo y tal. Entonces, yo lo único que puedo decir es que si el señor Sánchez fuera el nuevo secretario de la OTAN, es indudable que el señor Putin tenía una enorme influencia en el seno de la OTAN. ¿Por qué razón? Bueno, pues por la razón que sería la mejor forma de destruir la OTAN. ¿Por qué es Gafel figura o porque su inutilidad en los asuntos de gobierno es cosa aprobada, no? Bueno, Eurico, no te voy a mencionar una serie de detalles de gobierno del señor Sánchez, que todos hemos sido testigos en la pandemia, antes de la pandemia, después de la pandemia, la situación económica en la que está España, la utilización de la cantidad de recursos económicos facilitados por Europa, orientados a chiringuitos varios, lo que hace que, bueno, que el abastecimiento esté en peligro, que la inflación en España sea, si no la superior, una de las tres superiores en Europa, el tema de la deuda pública, el tema de la política energética. Es decir, yo te volvería a la pregunta al revés. ¿Tú me puedes decir alguna política implementada por el señor Sánchez que haya sido beneficiosa para España? Sí, yo te puedo decir una, para España no, para ellos. ¿Recuerdas cuando en el 82 y en el 83 se ironizaba sobre el cambio de vida de los entonces nuevos dirigentes de España, que lo eran del Partido Socialista, que cambiaban de las tres Cs, de casa, de chaqueta, de coche, bueno, y de las cuatro, casa, coche, chaqueta y compañera, ¿no? Bueno, pues estos, Pedro Sánchez, leíamos este fin de semana en distintos digitales, pues el asalto perpetrado con nocturnidad y alevosía a la empresa Indra, de la cual, pues los amigos, los brazos económicos, esos poderes económicos, que dice el figura que los tiene en contra, hay que tenerla de cemento armado, la JETA, pues perpetraban, digo, el asalto a la empresa, que entre otras cosas es responsable del recuento electoral en España, por no hablar de Navantia, por no hablar de Red Eléctrica de España, por no hablar de tantas y tantas empresas, por no hablar de, algún día hablaremos del regulador, a ver si me traigo a alguien que se atreva a hablar, no voy a desvelar su nombre, pues si no quiere venir, para que nos hable de la Comisión de Mercados y Competencia y del señor marido de la ministra, de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ahí no hay una incompatibilidad, ¿no? Que baje Dios y lo vea. O sea, lo único en lo que aciertan estos tíos es en, bueno, mejorar su nivel de vida y, como decía ayer Jesús Cacho en Voz Populi, a robar, a robar, a robar, que esto se va a acabar, Diego. Pues sí, la noticia de la apropiación del control de Indra con gente muy afín a Sánchez y si eso le sumas el control que tiene sobre el Instituto Nacional de Estadística y sobre correos, claro, las interrogantes que se abren de cara a unas próximas elecciones generales son muy preocupantes. Ya hubo en las anteriores elecciones generales algunas sospechas de falta de transparencia y de limpieza en algunos temas y entonces ahora con el control absoluto del censo de la gente que está en el extranjero y vota por correo y después de la gente que está encargada del recuento, pues yo no tengo ninguna confianza. Y ojalá me equivoque y este señor sea realmente un demócrata, pero es que su desempeño en los años que lleva en el poder me indica que es un hombre totalmente alejado de lo que es un concepto democrático de desempeño del poder. Si a eso le sumas las maniobras que está teniendo con el control del Tribunal Constitucional, donde precisamente se ve imposibilitado a seguir adelante por las propias leyes que previamente él ha promulgado para imposibilitar la acción del Consejo General del Poder Judicial, pues tenemos una situación electoral francamente preocupante en cuanto a la limpieza de las elecciones. Pues estaremos atentos y vigilantes, coronel, porque como decía nuestro señor Jesucristo, no sabemos el día ni la hora. Decía algún cachondo este fin de semana que habían perpetrado el asalto a Indra con muchísima prisa, haciendo un juego con que Amper, que es un fondo de inversión, que es el que han utilizado para, entre otros brazos económicos, pero el que han utilizado para tomar ese control, pues ostenta también una mayoría desahogada en el accionariado de Prisa, que es la editora de la cadena SER, del diario El País y de todo esto. Diego, tú que sabes de esto latín, griego y lenguas muertas, los pobres mortales no nos imaginamos cómo puede ser una audiencia o una entrevista, pues no sé, entre el presidente de los Estados Unidos de América, el señor Biden, o el canciller alemán, que andará por aquí, o otros altísimos dignatarios de potencias superiores a España de nuestro entorno, países amigos y aliados, con un tío como Pedro Sánchez, que tiene cinco ministros comunistas en el gobierno, que se manifiestan de forma infantil contra la OTAN, que es un tío que no es fiable, que acaba de arrodillarse hace un par de meses ante el sultán marroquí. ¿De qué hablarán? No sé, del mar y los peces, ¿no? ¿Compartirán información con él? ¿Compartirán poquito? ¿No compartirán ninguna? ¿Le felicitarán por lo bien que le queda el traje? Bueno, por la forma de ser de los norteamericanos en el plano diplomático, yo creo que todos los mensajes que tienen que dirigirle a Sánchez ya le han llegado por otros canales y por otras personas, porque el presidente no le va realmente, pienso, a poner en un trauma de conflicto protocolario, sobre todo cuando el jefe de protocolo en estas cumbres y tal, pues es el rey de España, es el jefe del Estado. Entonces, bueno, pues yo creo que no pasará de hola qué tal estás, pero los mensajes ya se han producido. Es decir, tú los has venido a mencionar o dar a entender. El primer mensaje son esos ministros comunistas que tiene en el gobierno, es el único caso en la OTAN que existe, y después el segundo es esa alianza soterrada, vergonzante y vergonzosa, que mantiene el gobierno español, digamos, con todo lo que representa el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y esa agenda, digamos, para exportar a Europa el nuevo comunismo este que está, digamos, pilotado desde Cuba, pero articulado, digamos, con dinero de Venezuela y de otros países hispanoamericanos. Entonces, eso es lo esencial, porque lo que sí es cierto es que los países americanos que están en esa línea, aparte de que quieran exportar hacia Europa su neocomunismo, sí siguen constituyendo el patio trasero de los Estados Unidos, es decir, siguen constituyendo una zona de influencia determinante para los intereses norteamericanos. Y, claro, la actitud del gobierno español desde hace, desde que se conforma el gobierno de coalición es poco interesante o muy peligrosa en la concepción estratégica de los Estados Unidos. Está claro. Coronel, que me sigo yo despertando todas las mañanas desde hace un par de meses, desde que charlamos la primera vez en Periodista Digital, con cierto miedo, porque más pronto que tarde, pero algún día será, de verdad, algún día será, y lamentablemente lo veréis y lo veremos, aquel en el que conozcamos las auténticas y poderosas razones que han obligado a Pedro Sánchez a arrodillarse, no sabemos si tanto por él o por su señora, o por los dos, o tal, ante el sultanato marroquí, Diego, las causas reales y poderosas que no son cuatro cursos de formación. Lo volvemos a repetir, que han obligado a Pedro Sánchez a variar en horas 24 la política española sobre el Sáhara en los últimos 47 años. Desde luego, eso es así. Y no hay, desde que hablamos por primera vez, Eurico, no ha aparecido ningún relato que permita dulcificar el asunto y, claro, Pedro Sánchez es el primer interesado en que eso no se sepa, puesto que si no, habría tenido una conferencia de prensa, habría tenido una comparecencia en el Congreso de los Diputados donde hubiera explicado que realmente a él no le está chantajeando nadie y lo pudiera y lo pudiera atestiguar. Entonces, aquí solo se ha obtenido silencio, desinformación y después, pues lógicamente, como no es nada comprensible, pues uno tiene que manejar lo que es la hipótesis más probable y la hipótesis más peligrosa. La hipótesis más probable es que se ha desvelado ya, además por el portavoz de Unidas Podemos de que Sánchez estaba siendo chantajeado por el sultán y, claro, queda una segunda parte que es la acción de la oposición que debe estar en Belén con los pastores que no obliga al presidente Sánchez a comparecer en el Congreso y explicar en qué términos en qué términos se produce ese chantaje o el señor que llamo esa Sáenz que es el que es el origen de la noticia también explique en el Congreso a ver de dónde le viene esa información y qué es lo que sabe. Es decir, en todo caso, los ciudadanos españoles están siendo mantenidos al margen de un gravísimo problema de esta. Porque si funciona la hipótesis más peligrosa y es que realmente esté bajo chantaje claro, el que una nación tenga su primer ejecutivo bajo chantaje pues permite todos los desmanes en contra de los intereses españoles y ojalá pudiéramos un día salir aquí y decir que todo es falso pero que no salir y no poderlo decir no es porque nosotros no queramos es porque el señor Sánchez sigue viviendo en su burbuja y las cosas que pasan como si a él no le afectaran y cuando realmente le están afectando directamente lo que pasa que quien sufre el dolor somos los españoles. No te preocupes Diego que ya alguien nos hará llegar los papeles vamos a nosotros o a cualquier medio libre que aunque pocos tampoco somos los únicos ya sabes tú cómo cómo funcionan estas cosas Diego y se acabará sabiendo estaremos y seguiremos atentos a la pantalla Diego Camacho coronel de infantería experto en inteligencia cuídate mucho y hasta la próxima.